El teléfono móvil se ha integrado en el día a día de tal manera que muchos usuarios no conciben su actividad diaria sin utilizarlo en algún momento. Conexión a internet, para hablar con la gente por el WhatsApp, el Facebook y llamar menos, cada vez menos. Pasar un día entero sin el móvil se ha convertido en algo que sería una nueva experiencia. Me costaría un poquito pero posiblemente lo conseguiría, vamos. Me gustaría estar un día también sin teléfono porque es un vicio y es mejor también a veces deshacerse del vicio. Cuando estoy en mi casa lo miro cuando suena y cuando estoy fuera voy pendiente de lo que tengo que hacer, no del móvil en general. O sea que básicamente la mayoría de las veces lo cojo para quitarle el polvo. He estado varios días, tampoco pasa nada. En concreto el 24% de los castellanomanchegos aseguran que no podrían pasar un día entero sin su teléfono y un 23% se declaran adictos. Una cifra que supera la media nacional según un estudio que ha sido realizado por rastreator.com. De aquí se desprende que los castellanomanchegos dedican al teléfono casi 5 horas diarias y más del 20% afirma consultar su teléfono hasta 20 veces en una hora. El diagnóstico de una adicción tiene más que ver con cómo influye en tu vida, cómo te afecta en tu vida, que es cuestión de horas. Se trata de un problema que ha surgido en los últimos cinco años, por lo que desde la psicología se están diseñando todavía los métodos para tratar estas adicciones. Cuando hablamos de una adicción a una droga, muy fácil, muy difícil, pero trabajemos que esa persona deje de consumirla. Cuando estamos hablando de adicciones a tecnología no es tan sencillo porque no podemos trabajar que un chaval adolescente nunca más utilice el móvil o nunca más utilice un ordenador. El estudio señala que el perfil del usuario activo son los jóvenes de entre 18 y 24 años. Una forma de prevenir problemas de adicción a las nuevas tecnologías entre ellos es establecer horarios para su utilización y compartir ese tiempo con ellos para poder saber qué uso le dan.